Buen día, este se informa condiciones del tiempo para el día de hoy 15 de marzo de 2022. Tenemos dos sistemas de baja presión en Colombia, una vaguada hacia el Pacífico colombiano, igual tenemos otra vaguada hacia suroccidente del Pacífico panameño. Viento un poco acelerado en la cuenca del Caribe, inclusive hacia Golfo y Península de Azuero. En horas de la tarde esperamos en la vertiente del Caribe nublados con lluvias dispersas, con actividades eléctricas ocasionales hacia Costa Riva de Colón. En la vertiente del Pacífico también esperamos cielo parcial nublados con aguaceros dispersos, con actividad eléctrica hacia parte oriental. En horas de la noche se van a mantener los nublados con lluvias en toda la vertiente del Caribe. En la vertiente del Pacífico el cielo parcial nublados a poca nubosidad, excepto hacia parte oriental que se espera algunas lluvias dispersas. Las temperaturas esperamos de 31 a 32 grados Celsius en la vertiente del Caribe y en la vertiente del Pacífico de 32 a 35 grados Celsius, las mayores temperaturas hacia parte occidental y en la región central. Las condiciones marítimas tenemos advertencia en toda la vertiente del Caribe, vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, altura de olas de 1.8 a 2.4 metros. En el Pacífico también tenemos, vamos a tener vientos acelerados, vientos de 20 a 35 kilómetros por hora, altura de olas 0.6 a 1.2 metros. Las condiciones de radiación ultravioleta, índice es muy extremo en toda la vertiente, en todo el país, excepto hacia parte oriental que se espera índice es muy alto. Saludos.